Sí tenemos números, tenemos información que nos han presentado en las mesas de transición, pero no hay cómo llegar a la oficina y poder revisar y constatar esa información. El reporte es que sí, el informe es que sí, pero hay que llegar y constatarlo. En cuanto a la deuda pública, ¿cómo llega Mexicali? Digamos que en una calificación estable sobre la deuda pública, si hay deuda, por supuesto, claramente identificada y lo que nos han reportado es que en esta administración saliente hubo una negociación de la deuda, pero otra vez, hay que revisar esos datos. ¿Sería necesario refinanciar la deuda? ¿Sería qué, perdón? ¿Necesario refinanciar la deuda? Posiblemente sí. El tema del recaudatorio, el tema del derecho al umbrado público, el tema de modernizar las tarifas del predial, ¿cómo se vislumbra esto para la administración? Yo les pido que, conforme le dijo la maestra, en tres, cuatro días podamos ver ya nuevamente el detalle de esos temas, los seguimos, digamos, afinando para la implementación en la nueva administración. ¿Quién es el ministro? ¿Quién es el ministro?